11 días, acá está nuestro contador de Teletón, faltan nada más que 11 días para una nueva Teletón 1 y 2 de noviembre y hoy queremos conocer la historia de Jonathan. Somos un grupo de cuatro amigas que desde el colegio nos conocemos con madres, como siempre dice Rocío. Siempre estamos para todo, una necesita, estamos ahí, la otra entidad de cumpleaños, estamos las cuatro juntas, sí o sí, no importa la hora. Somos el cuarteto, el cuarteto fantástico, como solemos decir, Adri, Mirta, Rocío y yo. Muchísimas etapas pasamos juntas, nos contamos cosas íntimas de amigas y en una de esas, ¿verdad? Y ahora, Lorena viene y nos cuenta que está embarazada de Jonathan. Y cuando ella me contó así, le dije, ¿qué? Jonathan es mi tercer hijo y yo ya no esperaba embarazarme. Sorprendidas todas con la noticia, feliz, nos quedamos, nos preparamos para el Baby Show, hasta el día que se nos adelantó Jonathan. Desde el momento que yo supe que estaba embarazada fue lo complicado porque yo me embaracé con Diu. Jonathan nació de 25.2 semanas, pesando 650 gramos, no tenía esperanza de vida. Luego al rato ya recibimos la noticia de que necesitaba de un UTI, ¿verdad? Llegaba a tener dos, tres paros al día. Después mejoraba, me caía otra vez. Decían los doctores que no iba a progresar. Yo entendía la realidad de eso, pero tampoco podía dejar de luchar, ¿verdad? Toda esa lucha nosotros pasamos con ella y a partir de ahí se fortaleció más nuestra amistad. Cuando Jonathan entró a terapia, no teníamos los recursos necesarios en aquella época. Nosotras como amigas empezamos a organizarnos, ¿verdad? Hacíamos pollada, vendíamos sopa, quiseada, torneos, sorteos, rifas. Yo tenía esa confianza de que si yo le decía a las chicas, Jonathan necesita esto. Ellas inventaban. Mira, esto necesito y ahí todo el mundo buscando, rebuscando. Compañeros que viven en el extranjero ayudaron muchísimo. Por ejemplo, a él le faltaba un catéter que no había acá en Paraguay. Se mandó a traer de Buenos Aires. Todo el mundo ayudó. Su papá estaba ahí. Sus abuelos. Un tío nuestro usó de no sé qué edad, del 15 años, de su hija y nos prestó. Y había muchas manos, muchas oraciones de por medio para que Jonathan esté ahora aquí como está. ¿Qué es Jonathan? ¿Dale, vení? ¿Abuela? ¿Hala? ¿Hola? Después de cuatro meses, Jonathan salió de terapia. Se hizo todos los estudios y ahí me dieron el diagnóstico de PCI, parálisis cerebral infantil. Pero contra todo pronóstico, él está acá hace ocho años ya de eso y está más sano que nunca. No iba a caminar, caminó. No iba a decir ni una palabra, él ya está por hablar, él canta. ¡Alegría, los abuelos! ¡Dale, la tuve, la alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! Jonathan nos sorprendió bastante, bastante con su adolescencia. Y la voluntad que él tiene por seguir aprendiendo. Él no conoce la palabra, no voy a poder hacer o no puedo. Para él es, mostrame cómo se hace y yo hago. Jamás dudamos en apoyar, porque la amistad aquí está. Que estemos una para la otra nos ayuda muchísimo. Y más todavía en los momentos difíciles de cada uno. Las chicas son un refresco en mi vida, son un refugio, ¿sabes? Y espero que esta amistad dure toda la vida. Como yo les digo, ya con los 80, 90 años vamos a seguir siendo las mismas de siempre. Nazi Xian Y 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